El huracán o la tormenta tropical que pasó dañando el norte de nuestro país, el viceministro de Petén, delegado de exencionistas, terminó el registro de afectación por la tormenta tropical ERTO. La tormenta provocó daños leves y moderados en cultivos dispersos de maíz. Los municipios más afectados fueron El Chal, San Benito, San Andrés, San Luis, San José, Dolores, Octubre, Melchor de Ménicos, 1.021 agricultores fueron afectados, hectáreas con daño fueron 1.115, pérdida total fueron 770 hectáreas las que se dieron afectadas, con el paso de esta tormenta tropical.